¿Qué tal amigos? Somos de la compañía Innovative Trade Center y el día de hoy les vamos a presentar este cable que podemos ver aquí que es el cable 5307 FE de la marca Belden. En Innovative somos especialistas en cables y tenemos una alta experiencia en cables. Tenemos stock en muchos tipos de cables. Bueno, vamos a ver las características del cable 5307 FE. Este cable es un cable blindado para aplicaciones comerciales. El cable 5307 FE de Belden es de 9 conductores multifilares de calibre 18 AWG y es blindado. Este cable se puede utilizar en sistemas de seguridad, sistemas de intercomunicación, sistemas de control de energía limitada y en sistemas de alarma contra incendio, nada más que la chaqueta es de color rojo. Bueno, viéndolo aquí físicamente podemos ver que este cable tiene 9 conductores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conductores. Tiene su blindaje de aluminio y tiene aquí su dren a tierra y tiene su ripcore. Su ripcore está aquí. Sí, aquí lo podemos ver. Ok. Este cable es de la marca Belden. Ustedes aquí pueden ver. Es el cable 5307 FE. La chaqueta es de color gris. Y los rollos vienen en rollos de 1000 pies o de 305 metros. Y como les comentaba, es un cable de 9 conductores de calibre 18 y es de la marca Belden. Aquí podemos ver que es de la marca Belden. Ok, amigos. Bueno, amigos. Pues como les comentaba, este es el cable que les vamos a presentar el día de hoy. En Innovative somos especialistas en cables. Todo tipo de cables. Cables de control, cables para automatización, cables de flexibles, cables de comunicación, cables para voz y datos. Todo tipo de cable de uso industrial y comercial. Entonces, si ustedes tienen alguna necesidad, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Aquí en la parte superior de este video, les vamos a dejar nuestra información de contacto, que son teléfonos e e-mails, para que nos puedan localizar. Si ustedes requieren alguna cotización o alguna hoja técnica, por favor, pónganse en contacto con mis compañeras de servicio a clientes y ellas con gusto les harán llegar toda la información que ustedes requieran. Si esta información les fue de utilidad, por favor, regálenme un like. Aquí abajo de este video, en el botón de me gusta, por favor, denle un like. Y si ustedes quieren estar informados de todos los productos que les pueden ayudar a hacer sus instalaciones con las especificaciones que el cliente les pida, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle un click en este botón. Y me despido. Nos vemos en el siguiente episodio. Y acuérdense de que se tienen que capacitar. Capacítense. Si quieren ganar más dinero, se tienen que capacitar. Capacítense, capacítense, capacítense. Nos vemos. Hasta luego. Capacítense.